Mi nombre es Karina Abdala, soy estudiante de la maestría en Antropología en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Y antes de iniciar esta pequeña presentación, quería agradecer a Massimo Leone por poder estar acá en Turín y poder así terminar mi tesis para esa maestría. En este caso, la intención de esta pequeña intervención es pensar un poco cómo el uso de la mascarilla hizo cambiar las relaciones entre los sujetos de una sociedad. Para analizar esto, voy a tomar como ejemplo unos casos personales que me han sucedido en el momento de llegar a Turín. Entonces quería, si bien es explicar algo personal, quería enfatizarlo porque esto justamente me hizo pensar a la mascarilla, no solo por el uso para una protección de salud, sino más bien con otro tipo de relaciones. Para empezar, quería contar que cuando llego acá a Turín, todo el mundo me preguntaba si yo era española por la forma en la cual yo me expreso y hablo el italiano. Entonces, desde mis rasgos se notaba en la forma de hablar un acento que era español, al cual yo no podía controlar. Siempre explicaba que no y que yo soy uruguaya. Bueno, últimamente en estos casos, cuando empezó a suceder lo del coronavirus y toda esta situación de crisis, en el cual se hizo explícito que se debía usar esta mascarilla, he notado varios cambios. Uno, para empezar, es que cuando se había dicho que no era necesario usar la máscara, yo podía salir y no tenía ningún tipo de problemas en la interacción con los demás ciudadanos. Pero, en el momento que se decidió que esto era obligatorio, personalmente tuve varios problemas para encontrar mascarillas, porque ya estaban todas vendidas y era complicado el acceso. Esto hizo que cuando yo saliera a los supermercados, a abastecerme, la gente me mirara distinto, como si yo fuera un peligro para la sociedad, por no tener esa protección. Por lo tanto, si bien hay un riesgo de salud muy importante, también implica un riesgo también social, porque ya no lograba que ningún italiano me saludara por la calle. Entonces, el uso de la mascarilla representa otros elementos que van más allá de la protección de salud, ya que, por lo que he dicho, ni siquiera tenía como el derecho a que un otro me saludara, por generar esa cuestión de peligro. Por lo tanto, cuando finalmente obtuve esta máscara, para mí fue muy importante, porque no solamente por la protección de salud, sino que justamente procuraba y buscaba esa integración nuevamente. En este caso, cuando comienzo a salir con la mascarilla, me ha sucedido que en el supermercado, uno de los que atiende me preguntó si yo era árabe. Esto me hizo reflexionar mucho, porque pasé a tener otro tipo de presentación frente al otro. Primero, digo esto porque en un principio se me asociaba como una persona con nacionalidad española, por mi acento y mi forma de hablar, cuando yo no tenía máscara, y ahora, con el uso de la mascarilla, esto ha cambiado. Por lo tanto, puedo decir que este filtro hace resaltar otro tipo de aspectos en mi identidad, que nunca lo había pensado. En su momento, cuando la persona me hizo esa pregunta, yo lo quedé mirando sin saber qué responder, con una cara de sorpresa, y él me explicó que él me hacía esa pregunta porque veía en mis ojos y la forma de mi rostro con formas y características que remiten a la cultura árabe. En ese caso, recordé que mi abuelo había nacido en el Líbano. Por lo tanto, sí, yo tengo esos rasgos arábicos, pero hasta ese momento nadie me los había marcado y resaltado, al punto tal de cuestionarme si yo soy árabe y no uruguaya. Por lo tanto, este uso de la máscara me hizo ver a mí misma de otra manera. Sé que es algo personal, pero justamente a lo que quiero llegar con este ejemplo es que justamente la máscara puede mostrarnos otros tipos de rasgos que nosotros no podemos controlar. Sí, ahora voy a apaginar las diapositivas para que se vean mejor. Aquí, por ejemplo, tomando como base la investigación del profesor Leone, que habla sobre el velo, distingue que el velo, lo importante para entenderlo del velo no es tomarlo simplemente como una prenda de vestir, ni tanto la dicotomía entre visibilidad e invisibilidad, ostentación y ocultamiento. Es más bien, como acá dice en esta cita, son características que son pasadas por alto si uno lo piensa solamente en una prenda de vestir. Por lo tanto, podemos decir que el uso de la mascarilla se puede decir que sería como el nuevo velo social que nosotros, por razones que ya conocemos, debemos utilizar. Por lo tanto, esto es importante porque justamente si lo pongo en este caso, ya los ciudadanos italianos no me ven como ya queda invisible la idea de mi forma de hablar como española y se empieza a ver mis rasgos que son más arábicos que remiten a mis antepasados. Que, obviamente, como ya he explicado, no era algo que yo tenía en mente ni planeado en el momento de usar una máscara, una mascarilla. Lo que solamente piensa es en la protección por el virus. Pero todos estos elementos de interacción social son importantes remarcarlos porque hacen destacar otras formas de interacción y otras formas de identidad de los sujetos. Si retomo un poco al sociólogo Goffman, este es un ejemplo justamente de aquí lo dice la cita. Goffman establece que los individuos tienen signos que dan, que expresan y signos que emanan del sujeto. Son esos signos que el sujeto no puede controlar y hace que los otros lo determinen en cierta posición. Es tal cual el caso de lo que a mí me sucedió saliendo simplemente al supermercado. Es esa manera de que los otros vean otros tipos de signos que yo doy sin un objetivo preciso. Por otro lado, para resaltar un poco las diferencias entre Uruguay y Italia, quería mostrar cómo está actualmente Uruguay y podemos ver que esto me remite mucho a la situación de los inicios en Italia con el coronavirus cuando se decía que no era necesario que todos usaran la mascarilla y que solo las usaran las personas con la enfermedad o personas que tengan contacto directo con alguno que esté enfermo. Eso era el inicio. Ahora se ha divulgado que todo el mundo debe utilizarla. Esto es lo que está pasando en Uruguay. Esta foto es en la Plaza Independencia, que es la plaza más importante de la Ciudad Vieja, en Montevideo, donde podemos ver justamente una chica con la máscara y atrás otro ciudadano sin máscara sacándose una selfie como si el coronavirus no hubiese llegado a Uruguay. Esta es la situación actual en Uruguay donde tenemos personas que realmente se protegen por el virus y otros que todavía no toman la conciencia de este problema. en lo que respecta a los medios de comunicación he visto por lo que he visto en Italia en Italia se está apuntando a una unión ciudadana para combatir este virus y poder sobrellevar esta situación realmente muy complicada y de crisis mundial. Pero en el caso de Uruguay este es un ejemplo del canal 12 en el Telemundo que es el informativo central de ese canal donde se ha decidido dedicar un espacio plenamente al coronavirus y en su escenografía muestran como acá se puede observar en la foto al virus como con una representación negativa como si fuera un monstruo una cosa que nos ataca y que justamente lo que genera en la población es ese miedo y no un sentimiento más de unión entre los ciudadanos sino más bien generar ese miedo constante a ese virus. Por lo tanto esta es una de las diferencias que yo he notado entre cómo reaccionan los medios italianos y los medios uruguayos. Cabe señalar que esto es un mínimo ejemplo no puedo afirmar que siempre los medios uruguayos actúen de esta manera ni que todos los medios italianos estén actuando de la otra manera buscando una unión pero esto es lo que más se destaca se puede resaltar. En lo que respecta a las medidas que ha tomado Uruguay para afrontar esta crisis han decidido realizar la policía un helicóptero donde circula por toda la ciudad observando los movimientos de los ciudadanos y cuando se observa por ejemplo en la Rambla que es algo típico de Montevideo que es donde está la playa y digamos la calle si hay gente que está saliendo a ese lugar que es un punto de encuentro importante en el espacio de Montevideo se les comunica por un altavoz que deben solamente salir para comprar o para el trabajo y para cosas importantes no tanto por movimientos sociales si bien en Uruguay todavía no está la cuarentena establecida obligatoria estos elementos hacen destacar que podría llegar a suceder esa cuarentena más obligatoria bueno y para finalizar quería resaltar estos aspectos estas diferencias entre cómo se está procediendo en Italia y en Uruguay con respecto al virus y a la vez vuelvo a destacar quería remarcar la necesidad de ver a la mascarilla como un velo que eso me permite entender un poco más las relaciones sociales entre los sujetos con este mecanismo de defensa hacia el coronavirus por otro lado quería agradecer nuevamente al profesor Máximo Leone y espero que este video lo encuentren interesante para su investigación y su grupo de investigadores de 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 bueno muchas gracias